Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para sentir divina La ilusión que me trajiste Para sentirte mía Mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como garfios, como garras Que me ahogan en la playa De la farra y el dolor Y siento tus cadenas arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Ah, 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 ah Ah, 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 ah Si ya no vuelves nunca Provincianita mía A mi tierra querida A mi tierra querida Que es tan triste Y está fría Que al menos tu recuerdo Ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como garfios, como garras Que me ahogan en la playa De la farra y el dolor Y siento tus cadenas arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna